Recargada en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Nada importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales por rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Ese modo de de donde espere, cuando vea que salga yo te llamaré Ese modo de de donde espere, cuando vea que salga yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor Que seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales por rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa Ese modo de de donde espere, cuando vea que salga yo te llamaré Ese modo de de donde espere, cuando vea que salga yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos hará el favor